¿Cuál es el problema que están viviendo los jubilados aquí en el Injupen? Bueno, el problema que estamos viviendo aquí los jubilados en el Injupen es que están desconociendo una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Nos dio la razón los magistrados de la Corte de Apelaciones y Casación. O sea que tenemos 13 años de estar peleando porque se nos reconozca la revalorización de nuestras pensiones en base al decreto 192.000. ¿Cuál es el fundamento de este decreto? Que nosotros cotizamos por vejez, invalidez y muerte al Seguro Social y al Injupen. Y a estas alturas el Injupen nos hizo un pago en base a esa resolución al 20 de agosto del 2015. Entonces, como que nos pagaron 10 años, nos revalorizaron la pensión y nos la volvieron a rebajar. O sea que el de 2015 a esta fecha nos siguen todavía dando la misma pensión cuando en la misma resolución dice que nos tenían que hacer la revalorización. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos que tal vez Doña Marta Doblado no se da cuenta que está incurriendo un desacato a una resolución de la Corte. Y es más, es un abuso de autoridad, es apatía, es negligencia contra un grupo vulnerable como somos los adultos mayores que estamos protegidos supuestamente por la ley de Injupen. Nosotros nos basamos en el artículo 25 de la ley de Injupen y ellos siempre han querido ignorar esa resolución y siempre han querido hacer una fórmula en base a lo que ellos piensan, opinan, no lo que la ley les demanda para nosotros. ¿Ustedes han buscado ya algún encuentro, alguna reunión con Marta Doblado? Bueno, ella es muy difícil porque acuérdense que también está en otro puesto, además de aquí, del Injupen, es muy difícil de encontrar. Además de que quienes manejan esto son la división de beneficios y el asesor legal, ¿verdad? El asesor legal sabe de la resolución y es tiempo. ¿Qué nos dicen a nosotros? Que los expedientes están en la Corte. Tenemos desde el 5 de mayo que nos hicieron el pago, ya seis meses. ¿Cómo es que en seis meses no han podido recuperar los expedientes? ¿Verdad? Es negligencia, es apatía, no les interesa lo que nos pase a los adultos mayores. ¿Cuántos son los afectados en este momento y cuántos son en total? Los que ganamos la demanda son tres, 650 pendientes de demanda. Entiendo que uno de ellos ya falleció. Y otros están graves, otros están muy graves, ya no pueden ni siquiera asistir a las reuniones con nosotros. ¿Qué piden ustedes hoy que están aquí en el Injupen? Bueno, lo que le pedimos a doña Marta Doblado es que por favor tenga un poco de compasión con nosotros y que nos dé nuestro derecho adquirido por ley. No estamos pidiendo algo fuera de la ley, estamos pidiendo algo que ganamos como debe ser en la Corte Suprema de Justicia. De no ser atendidos, ¿consideran ustedes irse a una demanda contra esta señora por abuso de autoridad? Nosotros tenemos pensado que el viernes nos vamos a venir a encadenar aquí a los portones, ¿verdad? En una huelga de hambre. A ver si le gusta al gobierno del Poder Ejecutivo o le gusta vernos a los ancianos aquí en esa calamidad doméstica, ¿verdad? Porque nosotros nos están dando un 25% de lo que nos corresponde como jubilación.